Muy buenas deportistas, atletas y todos aquellos amantes del alto rendimiento. Hoy os quiero traer un super truco para mejorar vuestro rendimiento. Y está relacionado con algo que hablo en muchos de mis vídeos, que es la respiración. Pero bueno, esto está relacionado también con dormir. Y por eso aprovecho aquí para contaros mi programa de Durmiendo Genial, que ya han pasado un montón de alumnos. Y donde Durmiendo Genial va a hacer que vuestro rendimiento mejore. Y esto que os voy a contar de la respiración está relacionado con el sueño. Así que ya sabes, si todavía no duermes todo lo bien que deberías para ser ese atleta, ese deportista, esa persona normal que quiere tener bienestar y rendimiento, pues echa un ojo a mi programa. Bien, ¿y cómo mejoramos nuestro rendimiento? Pues respirando por la nariz. Seguro que ya lo has escuchado en muchos de los vídeos, pero hoy te voy a contar un truco que te va a hacer, te va a volar la cabeza. Que es un truco súper fácil, que lo acabo de descubrir y que me está apasionante. Es algo que yo suelo hacer habitualmente, pero que no me doy cuenta. ¿Vale? Pues ¿cuál es? Pues es muy sencillo, pero ¿por qué respirar por la nariz? ¿Vale? Pues porque en la respiración realmente intervienen tres gases. El oxígeno, el dióxido de carbono y el monóxido de nitrógeno. Si no, ya sabes, ve a mi blog, a mi blog, que te lo dejaré abajo, y he escrito varios artículos sobre la respiración, donde puedes encontrar más información sobre ello. Pero básicamente, respirando por la nariz, hace que no expulchemos el CO2 de golpe. Y cuando somos capaces de retener más CO2, de soportar más CO2 en nuestro cuerpo, nuestros músculos, que también soportaban más CO2, son capaces de captar más oxígeno. Porque los músculos que tienen más CO2 también captan más oxígeno. Entonces, este es uno de los trucos. Y el segundo truco más importante es que cuando respiramos por la nariz, por las fosas nasales, por aquí, ¿vale? Lo mezclamos con monóxido de nitrógeno. Y el monóxido de nitrógeno es un gas que es un vasodilatador, un broncodilatador. Y lo que hace es que, digamos, que seamos capaces de captar más oxígeno en nuestros músculos. No solo que llegue ese oxígeno en la sangre, sino que sea capaz de captarse más en todas las células. Y este es el punto interesante de respirar por la nariz. Y otro punto interesante es que trabajamos más la mandíbula, el maxilar, y que la veía aérea, ¿vale? Por donde respiramos, justo en el punto donde está más estrecho, es donde se junta con la lengua, con el paladar blando. Y queremos que eso no se estreche. No se estreche porque si no hablaremos así mal, tendremos ronquidos y todo eso. Entonces, para ampliar esa vía respiratoria, respirar mejor, respirar por la nariz. Y el súper truco es cómo respiramos por la nariz. Pues muy fácil, es este. Intenta pegar la lengua al paladar, ¿vale? Sube la lengua, pega la lengua al paladar. Y ahora intenta respirar por la boca. ¿A qué no puedes? Esto es lo gracioso de esta técnica. Si tú pegas la lengua al paladar, instintivamente respiras por la nariz. Porque no puedes respirar por la boca. La lengua te está tapando la cavidad. Echas la lengua hacia adelante. Y la vía más fácil para que te entre el aire es por la nariz. Esto además te ayuda a construir el hueso, el maxilar, y que tu mandíbula se desarrolle más. Y que tus dientes no se agolpen. Todo esto está relacionado, pero lo interesante es respirar por la nariz y captar estos gases para que durante el ejercicio te recuperes antes y captes más oxígeno y puedas tener mejor y un alto rendimiento. Así que ya sabes. Pega la lengua al paladar. Y esto lo tienes que hacer no un segundo ni un minuto. Tiene que ser tu postura habitual. Cuando no estés hablando, no estés comiendo, lengua pegada en el paladar. Arriba y adelante. Y así trabajarás también el músculo de elevación y no tendrás aquí la papada caída. Aunque queda muy feo. Lengua al paladar y mejora tu rendimiento. Ya sabes, suscríbete al canal. Si te ha gustado este vídeo o si tienes dudas, pues ponme un comentario abajo. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo. Pasa buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!